Gracias por ver el video. En realidad me diría 1,68. Si alguna persona desaparece, no tienes que esperar 24 horas para que tú lo reportes. No hay pruebas de que el azúcar provoque dolores de cabeza. Las galletas de la suerte no se originaron en China. De hecho, fue en Japón.